Señorías, se reanuda la sesión. Le ruego silencio, por favor. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría. ¿Está en condición de traer a esta Cámara los presupuestos que España necesita? Muchas gracias, señor presidente. Le ruego silencio, señorías. Gracias, presidenta. Sí, señor Casado. Lo que me temo es que lo que necesita España, la opinión que tenga yo y la opinión que tenga usted probablemente sea completamente distinta. Señor Casado, adelante. Señor Sánchez, creo que ayer ha hablado usted de deslealtad porque criticáramos en la Unión Europea los presupuestos que usted ha presentado. Usted lo dice, que es el que votó en contra del pacto europeo Juncker-Souls ante la vergüenza de todos sus compañeros. O usted, que votó en contra del comisario Cañete cuando nosotros habíamos apoyado a Solves o a Almunia. Y deja que su Gobierno diga que esto es una cuestión de patriotismo. El Gobierno que vendió a España a los independentistas por unos votos en la votación de cesura. El Gobierno que manda a Iglesias a negociar con un preso golpista. O que manda a Zapatero a negociar estos presupuestos, supuestamente, con un terrorista como Tegui. Mire, señor Sánchez, su Gobierno es una ruina. Y yo defiendo a España de los presupuestos nefastos que usted presenta aquí, en Bruselas y donde haga falta. Porque, mire, esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal. Y nosotros sabemos lo posible para evitarlo. La primera vez que se presentan unos presupuestos en un panfleto partidista con un logotipo del Gobierno de España que parecía un besamanos al partido Podemos. Pero no es la primera vez que el Partido Socialista presenta unos presupuestos manipulando gastos e ingresos, subiendo el déficit, subiendo también los impuestos, en definitiva, arruinando a España. Ya lo hicieron en el 96, ya lo hicieron en el 2011, porque usted se ha convertido en un plagio de Zapatero. Ahí estaba como diputado en el 2009 cuando Zapatero alargó una legislatura acabada, sepultándola en el hormigón del Plan E. Y usted ahora pretende que le paguemos el alquiler de la Moncloa con más deuda, con más paro y con otra recesión. Recibieron un país que crecía el 3%, con 3 millones más de empleos, con las cuentas saneadas, con unos presupuestos aprobados, que subían el sueldo de los funcionarios, que subían también el salario mínimo y las pensiones. ¿Usted quiere subir más el salario mínimo y las pensiones? Nosotros también. Pero hágalo no a costa de más paro. Baje impuestos, abarate las contrataciones y así crecerá la economía, se contratará más gente y podrán subir los salarios. Sin embargo, lo que han hecho es subir todos los impuestos. Un infierno fiscal. Patrimonio, ahorro, renta, también transacciones financieras y tecnológicas. Y esto es lo que le está pasando. Que al final se ensaña con 3 millones de autónomos, con 17 millones de conductores de coches diésel. Y como se decía siempre, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Por eso lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar una vez más a España. ¡Gracias! 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 Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Casado, por esta respuesta donde al final acaba diciendo tantas cosas que no se le entiende. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Parece que lo he entendido algo porque al final usted ha venido a decir, señor Casado, que en fin, que este gobierno está subiendo los impuestos. No sé a qué clase media usted se refiere, aquellos que cobran más de 130.000 euros en el IRPF o aquellos que tienen un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Lo que sí que le diré, señor Casado, es que con ustedes en el gobierno se subieron hasta 60 impuestos, dos terceras partes, impuestos vinculados con el IVA y con el impuesto a la renta de las personas físicas. Con lo cual, señor Casado, cuando usted habla de rehén, yo le veo y le escucho, y además, en fin, no solamente durante las sesiones de control, sino hasta incluso también durante los fines de semana, donde usted deja auténticas perlas retóricas. Y usted, señor Casado, en fin, al frente del Partido Popular lo que representa es que es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Mire, estas son las cuentas que necesita España. ¿Qué es lo que necesita España, señor Casado? Necesita justicia social. Si uno mira qué es lo que ha pasado durante estos años de crecimiento, las clases más pudientes se han beneficiado hasta cuatro veces más que las clases menos pudientes. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es repartir el crecimiento económico. ¿Eso qué significa? Que tenemos que subir el salario mínimo interprofesional. Eso significa que tenemos que reconstruir el Estado del bienestar. Eso significa que tenemos que reforzar la ley de dependencia, por cierto, para cumplir lo que ustedes no cumplieron cuando estaban en el Gobierno. El 50% de aportación por parte de la Administración General del Estado al sistema de dependencia, también confinanzado por las comunidades autónomas. Eso significa, señor Casado, que tenemos también que aumentar nuestro crecimiento potencial. Y eso implica aumentar el presupuesto en educación, implica también aumentar el presupuesto en ciencia. E implica también, señor Casado, que tenemos que consolidar las cuentas públicas. Estas cuentas públicas, señor Casado, lo que hacen es, por primera vez desde hace ya 12 años, reconocer y recoger y registrar un déficit primario, o mejor dicho, un superávit primario. Hacemos un 0,4% de recorte de ajuste del presupuesto estructural, del déficit estructural. Y lo que hacemos es rebajar en dos puntos la deuda pública del PIB, algo que ustedes no hicieron.